Espero que no me le pase a nadie esta historia, pero yo sé que la gente de Río Negro la ha escuchado y se la sabe y sé que la va a cantar conmigo muy cordialmente esta tarde. Julián del Castillo iniciando su presentación hoy en el Show de las Estrellas desde su tierra, desde su querido Río Negro en Santander. Adelante. Yo no puedo creer que esto sea cierto, porque tú me jurabas tanto amor, pero fueron mis ojos los que vieron y no porque nadie me lo contó. Como un tonto trabajando para ti, y tú gozando cuando yo no estaba aquí, me da que pierdas de lo estúpido que fui. Ahora sí entiendo la risa de mis amigos, cuando llegaba yo de la mano contigo, yo era el payaso el que los hacía reír. Pero te dejo y hasta tengo que olvidar tu nombre. ¡Eso! Quiero que todos lo canten conmigo, vamos a ver que canta mejor, si aquí o allá. ¡Dice! Te vas y no me digas nada, nada. ¡Dice! Aquí se acaba todo entre los dos. Nunca esperé de ti esta puñalada, que me tiene sangrando el corazón. ¡Dice! Yo no puedo creer que esto sea cierto, porque tú me jurabas tanto amor, pero fueron mis ojos los que vieron y no porque nadie me lo contó. ¡Dice el golito! ¡Vamos a ver que nada lo dice así como es! Yo como un tonto trabajando para ti, y tú gozando cuando yo no estaba aquí, me da que pierdas de lo estúpido que fui. Ahora sí entiendo la risa de mis amigos, cuando llegaba yo de la mano contigo, yo era el payaso el que los hacía reír. ¡Otra vez! Yo como un tonto trabajando para ti, y tú gozando cuando yo no estaba aquí, me da que pierdas de lo estúpido que fui. Ahora sí entiendo la risa de mis amigos, cuando llegaba yo de la mano contigo, yo era el payaso el que los hacía reír. Pero te dejo y hasta tengo que olvidar tu nombre.